Si yo fuese pelotero Hola, espero que lo vea Puedes hacer uno de Si yo fuese pelotero Lisey vs Águilas en las finales Bueno, no Vamos a darle Estrellita, ¿dónde estás? Ey, vamos, vamos Hay un nuevo video Eso Parte 4 Eh, vamos a inaugurar el juego Tiren la primera pelota Eh, el primo mío que la va a tirar Dale, primo Aquí voy, Viti Ey, mala mía, el Viti Ofrezcome, eso viene de herencia, ey En esta ocasión Se enfrentarán los mejores peloteros Vlady Guerrero Jr También tenemos A Tati Jr También a Romeito 3.0 Y por último Y no menos importante A Romeito Mostrando su gran ta... Bueno Bueno, socio Bueno Ya usted no puede bailar Ya usted hay que matarlo ahora Ey, el juego no empezó bien Y ya me mataron los muchachos Ay, ay, yo te dije Que me presenté a mí primero Yo te lo dije Ey, Romeito ¿Tú puedes jugar? Sí, sí, sí Yo estoy bien Pero mándame para tercera Yo no vuelvo a pichar, ¿no? Ok, ok Pero tú vas a decir una vaina Estamos en las finales, Romeito Y Brady Hay que ganar este juego Oye Estamos en las finales Romeito 3.0 Y Tati Y como no podemos con ello Vamos a correr No, mentira Vamos a ganar Porque el que va a pichar es El Cancelbero ¿Sabes qué? El de nosotros va a pichar es Es el que el mejilla Sa Tú ves, Tati, batea Y este es el que va a pichar Ha A ese hay que engrasarle ese brazo Y para eso era que tú querías jugar tercera Ey, pírate, pírate 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 Mira, ampalla ¿Cómo que sí? No, 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 no Eso está mal, eso está mal Claro que sí Que eso fue sí ¿Tú lo viste? Cuidado si tú le estás pagando, la ampalla Yo, yo no hice nada Oye, hay 50.000 Pa' que tú le cantes mal al Licey ¿Oíste? Yo soy serio Yo no hice nada No, 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 no Cambienme esa ampalla Sáquenlo, sáquenlo Ey, Viti Yo voy a ampalla, ey, Viti Sí, sí Metan al primo Pa' allá ahí Ya, tú vamos a jugar Romeito, batea Ahora sí la voy a sacar Tú verás Yo espero Porque tú no has dado un día aquí Vamos a ver Porque es Juan Díaz Que está pichando Ese tira aquí Niña en Tamilla Que tira y ya Que ese palo va Te lo dije, coño Que lo iba a sacar Ven acá Tú ves, ese es mi pelotero favorito Tasty, vamos Que es tuya Coño, tú no sirves Por eso es que Vlady Es mi pelotero favorito Tasty es el mejor Vamos a ver Vlady Sácasela El Viti Te ha ponchado El Viti El Viti Ponme una música El Viti Dios mío Es que aquí nadie sirve Por eso es que Tasty Es mi pelotero favorito Jefe Pero Tasty es del otro equipo Es duro, mira Suban Que ahora te toca batear Llegale Como que se batea Vamos Rometo Párrala Esa no es como la de él No es saluda para nadie Es mía, es mía, es mía Diablo, vuela del diablo Vuela del diablo, tú Ven acá Rometo y Vlady ¿Por qué ustedes no batean así? Llega el jefe Que voy a Don Gía ahora Oye Si te hace un out Te boto del equipo Ya se hizo out A mí tú no me vas a hacer out Mira una daña Ampaya, eso es trampa Ey Viti, Ey Viti Eso es ey, Ey Viti Eso, ahora vamos a meter A nuestro jugador estrella O sea, a Vlady lo vamos a volver a punchar No es ese, ¿no? ¿Y quién ahora? He's around second already Digging for three He's gonna Eh, mi gente Ya esta parte Hasta aquí Si quieres ver la siguiente parte Suscríbete Comenta, dale like Y vamos con los saludos Rometo, salúdame a mucha gente Porque van varios días Que tú nos das saludos Vamos a ver Esa gente se van aquí ya Salúdalo a todos Si, si Gracias a esa gente Que toman un tiempo Para comentar mis videos Dale like y compartirlo Eh, vamos a saludar Lo más que podemos Algún día mi nombre Yo me lo voy a tatuar Y el que no me la está dando Me la va a tener que dar terror Yo te la voy a jistar Tu mujer te la voy a mangar Greña, pásame la ganja Que este grillo te degolla A mí no me hables de tu orgullo Con ese bajo a cebolla Aquí prendemos la sustancia Que no se vende en farmacia Muévelo con tu infalacia Que yo soy otro galás Ando laqueado Yo pasé por la calle Cali, bravo En el Suzuki, nueve city Con los tenis combinados Yo no hago coro con gente Que paren en pericao Después te da